¡Arriba! ¡Fuera de la cama! Tenemos inspección del ayuntamiento. ¿No tendrían que haber avisado? ¿Y yo no debería ser la mujer de George Clooney? ¿Quién es George Clooney? Ahí le has dado, niña. No hay desayuno hasta que esto esté impecable. Sí, señorita Honeycomb. Esta vida es criminal. Esta vida es criminal. Sandy, espera. ¡Para! ¿Por qué corres? Así llego antes a los sitios. Mocosos. Esto le ayudará en su carrera por la alcaldía. ¿Les gusta el hecho de que salvara a una niña en acogida de ser atropellada? A Will Stacks le encantaría llevarse a Annie a comer. Puede tenerme el tiempo que quiera. Es broma. ¿Dónde está el truco? Cuanto más nos vean juntos, mejor para mi campaña. Si me fuera a vivir con usted, llegaría presidente. No pensar en serio hacer eso. ¡Hala! ¿O sea que vivir con un multimillonario es así? Lo peor es llegar a saborear algo bueno porque nunca es duradero. Y luego notas que cada cosa sabe diferente. ¿Eh? Te he hecho el desayuno. No dejes que se enfríe. Annie, haces que engulla esto como un perro. ¿Qué es? ¿Pimentón? ¿Orégano? Yo guardaré su secreto. Que a ella le importa. Es un milagro. Hemos encontrado a sus padres. Eso creemos. Vaya, es un momento de alegría. El sol brillará mañana. Puedes apostar a que mañana... Todo irá bien, Sandy. El sol brillará mañana. Solo falta un día hasta mañana. Nada más. ¿Esta ciudad era tan musical? Mañana, mañana. Te quiero mañana. A veces lo que buscas está delante de tus narices.